Uno de los causales de enjuiciamiento contra Moliné O'Connor es una sentencia sobre una acusación de contrabando contra el grupo Macri. ¿De qué manera cree usted que esto puede afectar la candidatura de Mauricio Macri a la ciudad de Buenos Aires? La Argentina sabe quiénes son los Macri. ¿Saben qué hicieron con Correo? ¿Sabe qué hicieron en este caso? ¿Sabe qué hicieron con las cloacas? O sea, digo, si la gente quiere votar a alguien que formó parte del saqueo, también se hará responsable. No creo que esto aumente más de lo que la conciencia de todo el mundo sabe. El problema es si uno se hace cómplice de esa verdad o no, pero esto es parte de la electoral. Hace unos días usted dijo que Macri era un contrabandista. ¿Tiene que ver con esta acusación? Absolutamente, absolutamente. Para evadir impuestos, para no pagar impuestos, para no pagar ganancias, para no pagar IVA, inventaron una sociedad fantasma a partir de la cual había importación individual. Y esto era todo el grupo Sebel, digo. Esto es así, la verdad no puede ser cambiada. Y después obtuvieron garantía de impunidad por distintos tribunales de justicia, como es el caso también de Meijer con María Julia Elzogaray, porque la Corte funcionaba como garante de impunidad y no como tribunal de justicia.